Hola que tal amigos de holaveracruz.net Estamos de nueva cuenta en una entrevista exclusiva para este portal web y obviamente como lo hicimos anteriormente estamos platicando con la gente talentosa de la región norte de Veracruz y pues bueno de todo el estado Hoy platicamos con un super actorazo que en años anteriores se obtuvo la presencia como mejor actor en los premios Hola Veracruz que por cierto ya se aproxima y bueno sin más preámbulos vamos con Alfonso Valdés que en estos momentos obviamente también está en un trabajo muy intenso de promoción y de gira con una obra teatral Alfonso para que nos expliques, te presentes, adelante Hola que tal, bueno pues mi nombre es Alfonso Valdés y como bien dice Eloy pues me dedico a hacer teatro la verdad es que es algo que es muy este pues difícil para todos los que nos gusta el teatro todos lo sabemos, la cuestión de los ensayos la cuestión bueno de las presentaciones de desplazarnos a veces del lugar donde vivimos y bueno los que trabajamos o tenemos alguna otra ocupación sabemos que pues que es muy complicado pero como de verdad lo amamos estamos siempre presentes firmes al pie del cañón ahí para llevarlo mejor al público Alfonso pero de donde nace la idea de que tu seas actor digo en Costa Rica no es complicado pero si es difícil mostrar el talento sobre todo actoral porque hay muchos, pocos espacios claro hay pocos espacios, hay poco apoyo realmente bueno yo no sé si si haya talento en mi como tal o no pero es una situación que a mi me gusta mucho y que con mucho cariño lo hago y lo comparto porque aparte el teatro en el que afortunadamente he tenido la fortuna de participar ha sido teatro de impacto social ha sido que toman temas muy fuertes de la sociedad las muertas de Juárez la cuestión de la diversidad sexual la cuestión ahora de bueno del 68 que son temas tabús que no a muchas personas les gusta hablar de ellos pero realmente has tenido papeles muy destacados y eso quiere decir que obviamente le sobra el talento a nuestro amigo Alfonso Valdés y pues bueno como llega por ejemplo la puesta en escena de Sueño de un verano yo siempre me equivoco en el nombre ok Sueño de una chica de verano mira yo conocí a la maestra Aurora de Proganza hace aproximadamente dos años porque nosotros estábamos formando una cuestión que se llamó los hijos del olvido que eran varias personas o artistas locales que íbamos a hacer una presentación en el parque Juárez esto de la mano de bueno de lo que fue en algún momento un festival de arte que se presentaba aquí en Costa Rica lamentablemente no se concluyó pero quedamos con contactos quedamos buenos amigos y seguimos haciendo otros proyectos juntos por ejemplo la maestra pues es maestra de danza ballet contemporáneo y me invitó a participar yo le comenté desde un principio que mi reporte no era el baile pero me dijo bueno que me iba a instruir estuvimos meses ensayando aprendí mucho con ella le doy las gracias por la oportunidad que me dio y fue clásico Sueño de una chica rebelde donde se enfocaba en una obra que se presentó me parece que en Italia, en Rusia se llama La chica rebelde desconozco el título bien en el idioma original pero el personaje lo hace un hombre que hace el papel de la mamá de lo que es la chica rebelde y me invitó a mí pues fue todo un reto primero la bailada y después la transformada en mujer porque realmente no es nada fácil a lo mejor algunas personas lo hacen como por diversión o por experimentar pero realmente ya cuando te vistes y estás frente al público frente a tu familia yo me acuerdo que mi mamá decía que no fue fácil verme ya vestido de mujer y realmente yo también me vi en el espejo y fue algo como que muy extraño o sea era totalmente otra persona si digo o sea nosotros te hemos visto caracterizado también en los cosplay pero bueno ya este ya es un personaje más cimentado aparte de todo esto la caracterización la actuación que llevó en sí el personaje nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en las dos ocasiones y muy bien tal vez hubo muchas críticas también pero bueno es parte de un ambiente como el teatro sí claro de hecho este pues en sí el era un festival de danza el papel que yo hice fue este como te repito la mamá y de la obra original así lo marcaba que un hombre iba a ser la mujer aquí iba a ser una mujer aquí la maestra lo que hizo fue dar su propuesta su propuesta pues con sus alumnas de ballet sus alumnos también y pues lo que se logró fue lo que ya todos lo que todos vieron fue algo que hicimos con mucho cariño con mucho esfuerzo y con mucha dedicación para todo el público de Poza Rica y de las ciudades que nos hayan acompañado y de ahí surge la siguiente obra sí, fíjate que en mayo tomé un taller de teatro en la Casa de Cultura vino un maestro de Veracruz que se llama Iván Barradas del puerto de Veracruz de la Casona del Teatro Iván Barradas y él nos proporcionó un taller de teatro a raíz de ese taller de teatro nació la propuesta porque él tiene la idea de generar una red de teatro con todos los municipios del estado de Veracruz entonces ha ido estamos apenas haciendo ruido la obra se llama La fábrica de los juguetes aborda el tema bueno de Tlatelolco de la matanza del 68 de este tema tan escabroso que pues al día de hoy no se ha resuelto no tenemos explicación fue una de las masacres más atroces que han sucedido en México y estamos actuando en ella actores de Poza Rica y actores del puerto de Veracruz ha sido un trabajo muy interesante porque algunos ensayos literalmente fueron por videocamp por los espacios y por las distancias ellos, los actores que vienen del puerto de Veracruz hacen su esfuerzo de venir acá a Poza Rica nos hemos presentado en dos ocasiones en lo que fue la Casa de Cultura se hizo un cobro con este cobro los fondos se destinaron a lo que fue el CNI al CNI y al niño Mateo que es un niño bueno que tiene una enfermedad que por ahí algunos habrán visto en las redes y los fondos fueron destinados bueno para estas dos causas el fin de semana pasado nos presentamos en lo que es la Casona del Teatro en el puerto de Veracruz también con esta obra y bueno pues tenemos planes de presentarnos en Álamo de presentarnos en Bizantla de ir a Orizaba de ir a Coatzacoalcos de ir a Martínez de la Torre entonces está muy padre la idea que estamos presentando que se está haciendo yo le agradezco al maestro Iván a mis compañeros del puerto de Veracruz y a mis compañeros de aquí de Poza Rica que estamos trabajando en este proyecto pues es una muy buena oportunidad para mostrar el talento pozaresense fuera de nuestras fronteras y obviamente hacer un trabajo verdaderamente Veracruz nos recibió con los brazos abiertos yo me enamoré de la calidez de las personas que nos recibieron del público que tuvimos allá en Veracruz fue para mí en cuestión de haciendo teatro yo creo que la experiencia más satisfactoria que he tenido hasta el momento por la cuestión de que me presenté frente a un público totalmente nuevo que no me conoce y que bueno a ninguno de mis compañeros y que tuvimos la fortuna de que ya al terminar la obra nos hayan comentado que les gustó nuestro trabajo gente que está acostumbrada a estar viendo teatro porque cada fin de semana se presenta en la casona del teatro teatro, trova, poesía y cualquier tipo de expresión artística ¿Es difícil hacer teatro en Poza Rica? Sí es difícil porque como te mencionaba anteriormente hay poco apoyo las personas que nos apasiona esto pues realmente también le invertimos le invertimos en la cuestión de que pues los vestuarios, los pasajes los tiempos para los ensayos pero bueno pues el amor el amor ahí está y afortunadamente el teatro también y yo creo que la televisión ya se está abriendo un poco más pero no es un medio que te pida a lo mejor alguna cualidad física muy atractiva algún físico muy despampanante cualquier persona de cualquier cualidad física y de cualquier tono de piel y de cualquier tipo de cabello puede hacer teatro es la magia que tiene el teatro para mí y a mí me encanta mucho porque te puedes transformar y es algo donde no ya una vez que empieza la obra es una actuación única cada vez cada vez que tú ves una obra aunque sea la misma obra día tras día la vas a ver diferente porque es completamente algo nuevo para todas las personas que actuamos y para todas las personas que nos ven algún consejo que le puedas dar a la gente que quiere hacer teatro o que tiene sueños de ser actor o actriz pues hay que estudiar mucho hay que prepararse verdaderamente se requiere mucha disciplina y los ensayos a veces son muy extenuantes y te tiene que apasionar mucho porque es un trabajo en equipo o sea no solamente es el trabajo personal es el trabajo es el tiempo de los demás actores es las ganas de los demás y bueno hay que ser proactivos también en el teatro porque uno no solamente es actor también es técnico también es iluminador también es diseñador de vestuario también es maquillista solamente los que hacen teatro o los que hacen cualquier otro tipo de actividad saben que realmente no solamente es la persona que se para ahí enfrente sino que hay un trabajo alrededor hay muchas personas atrás que te apoyan la iluminación los técnicos en audio etc ¿qué les puedo decir? es algo mágico si tienen oportunidad al menos una vez una vez en su vida experimentenlo ¿un mensaje de apostarles? pues que apoyen el trabajo de los artistas locales que tienen la verdad es que todos hacemos un gran esfuerzo luchamos créanme con todas nuestras ganas por presentarles algo y por presentarles no solamente algo sino algo de calidad algo algo que les llene que sepan que aquí en Poza Rica también se trabaja mucho y hay muchas cosas que ofrecer para la sociedad cosas buenas y pues a Veracruz pues muchas gracias gracias por todo el apoyo que nos diste y que nos vas a seguir dando porque te vamos a visitar en diferentes municipios y pues bien amigos de holaveracruz.net esta ha sido una de las entrevistas más que presentamos a través de este portal web nos vemos en una próxima ocasión saludos gracias 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 gracias